Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al octavo vídeo de la guía NBA, si no me equivoco. Hoy como siempre vamos a analizar a otra franquicia NBA de cara al inicio de la próxima temporada, no queda absolutamente nada, cada vez queda menos para que arranquen motores y veamos a los 30 equipos en acción y creo que no hay mejor manera que empezar la temporada que analizando a cada una de las franquicias, viendo lo que ha hecho este verano, viendo sus debilidades, viendo sus fortalezas, viendo sus quintetos y en general hablando un poquito de cada franquicia que creo que se lo merecen. Dicho esto, hoy toca, como hemos dicho, Sacramento Kings, el equipo de Domanta Sabonis, de The Aaron Fox y a partir de ahora el equipo de The Mar DeRosa, una flamante incorporación en mi opinión, que creo que va a subir el suelo del equipo competitivamente hablando hasta un nivel todavía desconocido para estos Sacramento Kings, unos Kings que históricamente ya sabemos que no son una de las mejores franquicias de la historia de la NBA, ni muchísimo menos. han ganado cero anillos, bueno, siendo los Royals, pero bueno, siendo Sacramento Kings han ganado cero anillos en una temporada mágica donde rompieron esa maldición de 16 temporadas sin conseguir playoff, parece que se abrió un cielo importante y parece que quieren aprovechar esta ventana para consolidarse como uno de los mejores equipos de toda la conferencia oeste y creo que están por el buen camino. Dicho esto, como siempre, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, vamos a reventar el botón de likes, chicos, que ya he dicho que no cuesta nada. Además, este tipo de vídeos, como siempre digo, tiene menos apoyo de lo que suele ser un vídeo informativo normal, aquí están los reales, reventad el botón de likes y mantener vuestra presencia aquí. También, si eres nuevo y te gusta mi contenido, te gusta la NBA, tienes el botón de suscribirte, me ayuda muchísimo y eres bienvenido. Dicho esto, vamos a comenzar, como siempre, hablando de Sacramento Kings, con el quinteto, con el banquillo y con lo que hizo la temporada anterior para ponernos un poco en contexto. Como estáis viendo en pantalla, este sería el quinteto de los Sacramento Kings, de Aaron Fox, Kevin Werther, DeMar DeRozan, Keegan Murray y Domantas Sabonis. No pinta, pero que nada mal. Luego, el banquillo, hay jugadores muy interesantes, tenemos a Malik Mon, que evidentemente es uno de los mejores ex-hombres de toda la temporada, no hay que decir más. Three Lies, tenemos a Alex Lenn, tenemos a Devin Carter, tenemos a McDaniels, ojo con esta incorporación que me gusta muchísimo y creo que ha pasado demasiado desapercibida. Tenemos a McClungin, tenemos a Keon Ellis, que también fue un descubrimiento la temporada pasada en el aspecto defensivo y es un jugador que puede ayudar mucho a Sacramento. Tenemos a Colby Jones, a Orlando Robinson, que viene procedente de Miami, a Mason Jones. La temporada pasada, 46 victorias y 36 derrotas, fueron novenos en el oveste, fueron el noveno mejor ataque, anotando 116 puntos por partido. Y fueron una de las 15 peores defensas de la NBA, en este caso la 17ª encajando o permitiendo 114,8 puntos por encuentro. Como habéis visto, la plantilla de Sacramento Kings no es para nada mala y además tienen uno de los quintetos, en mi opinión, más letales y más peligrosos de toda la NBA. O sea, esa combinación que ya de Borsier era peligrosa, de Mar de Roussan, o sea, perdón, de Aaron Fox, Domanta Sabonix, con la llegada de un de Mar de Roussan que firmó 3 temporadas por 75 millones y que cobra 25 millones anuales, es cierto que ya empieza a tener una edad, son 34 años, pero es que la temporada pasada con Chicago promedió 24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Lo que quiere decir, o lo que es igual, básicamente, es que de Mar de Roussan todavía tiene mucha gasolina en el tanque para ofrecernos a los aficionados y para ofrecer a Sacramento Kings. Creo que es un contrato que no te ata las manos, creo que es un contrato que si en una temporada ves que no te da los resultados esperados es bastante traspasable y creo que es un contrato que va a ayudar. Y una llegada a Domanta Sabonix y a Aaron Fox, que estaban ya pidiendo de manera desesperada, ayuda con un tercer jugador. Y este jugador lo va a hacer, porque es un jugador de equipo, es poco individual, es poco egoísta y al final al cabo solo tiene un objetivo, que es intentar ganar un campeonato antes de retirarse. Y todo esto sin la necesidad, ya que ha sido en la Agencia Libre y que Sacramento tampoco es un mercado demasiado atractivo, sin la necesidad de dar a Kegan Murray, a Malik Mon o a Kevin Werther, en mi opinión, acierto absoluto. Dicho esto, vamos a repasar las llegadas y las salidas por parte de Sacramento para ver lo que han hecho este verano y poder hablar mejor de Mar de Roussan. Como estáis viendo en pantalla, altas y bajas llegaron de Mar de Roussan, Jalen McDaniels, ojo con esta incorporación que poca gente ha hablado de ella, Orlando Robinson, David Carter e Isaiah Crawford. Estos dos últimos son rookies del último draft. Bajas se marcharon Harrison Barnes, rumbo a San Antonio Spurs, De Bion Mitchell, Chris Duarte, Kessler, Edward Javal Magui y el MVP de la Lloriga, Bezem Kov. Como estáis viendo, ¿se han marchado más jugadores importantes de los que han llegado? Oye, puede ser. ¿Por qué digo esto? Porque De Bion Mitchell fue un pick número 9 del draft, Harrison Barnes ha sido muy importante en estos skins durante temporadas anteriores, hemos visto como Jabal Magui también se ha marchado, incluso Chris Duarte, que ha tenido importancia, pero que poco a poco se fue apagando su fuego. A mí, personalmente, de la incorporación de De Mar de Roussan, ¿qué decir, chicos? De verdad, vamos a centrarnos simplemente en él un minutito, doy una opinión rápida y continuamos con el vídeo. De Mar de Roussan es un jugador que ha tenido muchos, muchos, muchos pretendientes este verano, cuando decidió salirse del contrato con Chicago Bull, probar suerte de la agencia libre e intentar buscar otro destino para intentar cumplir su objetivo, que es, como hemos dicho antes, ganar un campeonato antes de retirarse. ¿La mejor opción es Sacramento? Pues, sinceramente, no. Hay 7, 9, 8 equipos, como queráis llamarlo y en el limbo que lo queráis poner vosotros, con más opciones de ganar el campeonato en Sacramento. ¿Por fit es la mejor opción? En mi opinión, sí. Es que De Mar de Roussan encaja perfectamente con lo que necesitaba Sacramento. De Aaron Fox, podía anotarte 25 puntos por noche, pero había momentos en los que el cansancio empezaba a acusarse y necesitaba una alternativa que no fuese de Omanta Sabonis. Aparece De Mar de Roussan, el líder de la media distancia y un jugador que poco a poco ha ido mejorando el triple y creo que puede convertirse en un arma bastante letal. ¿Es el mejor destino para un agente libre vivir en Sacramento? Pues no. Las cosas como son. Hay muchos mercados más atractivos que jugar en Sacramento. Los Ángeles, que está más o menos muy cerca. Tienes Miami, tienes San Francisco, que estaban interesados en él. Tienes miles de opciones más. Y esto es un plus a favor por parte de Sacramento. El contrato, 25 millones anuales. Un jugador que promede 25 puntos por partido, 5 asistencias, que tiene esa veterania y experiencia que también el equipo necesita. Y como hemos dicho antes, y la necesidad de tener que incluir en un traspaso para conseguirlo, ni a Malik Mon, ni a Kegan Murray, que es tu principal activo joven más valioso, ni a Kevin Werther, ni Bix del Draft. Por lo que pueden llegar a hacer otro movimiento más esta misma temporada. Me encanta lo que ha hecho con De Mar de Roussan, Sacramento 15. Luego, hay muy poca gente, muy muy poca gente, que habla de Jalen McDaniel. Llegó en ese traspaso donde De'Vion Mitchell se marcha a Toronto Raptor y llega este jugador a Sacramento 15. Necesitaban defensa, necesitaban un jugador con envergadura, De'Vion Mitchell no estaba dando los resultados que esperados. Y al final consiguen a uno de los mejores defensores suplentes de toda la NBA, por prácticamente nada, por un jugador que había salido de la rotación y que va a aportar mucho, pero que mucho, mucho. Me encanta lo que ha hecho este verano Sacramento Kings. Vamos a hablar como siempre de las debilidades y las fortalezas. Como estáis viendo en pantalla, fortalezas y debilidades. Fortaleza saben perfectamente su estilo de juego y su identidad, algo que suma puntos en una temporada tan larga y donde algunas franquicias incluso no saben a lo que juegan. Además, suman experiencia, como hemos comentado antes, con el fichaje de De Mar de Roussan. Debilidades, la defensa, la historia del equipo, pesa mucho que sean una de las peores franquicias de la historia del siglo XXI. Y la suerte. Han sido el equipo con menos lesiones en las dos últimas campañas. Y sabemos que esto siempre se suele equilibrar en cuanto a suerte. Tocamos madera para que no ocurra nada. Pero hemos visto unos Kings totalmente sanos al 100% casi todas las dos temporadas que hemos vivido anteriormente. Y eso tal vez no siga la misma línea durante esta campaña. Aún así, esperemos que sí lo haga. Chicos, en resumen, ¿qué podemos esperar de Sacramento Kings? La pareja, o el Big Three mejor dicho, de Aaron Fox, De Mar de Roussan, Don Manta, Sabonix, creo que te asegura estar entre uno de los seis clasificados de manera matemática y directa a los playoffs de la NBA. Y luego, hay gente que habla de falta de profundidad. Y yo estoy totalmente desacuerdo con esa afirmación. Ya que, como hemos comentado antes, Kevin Werther, como escolta titular, te aporta ese tiro de tres que tanto necesita la franquicia. Y es un jugador que necesita poco balón para producir. Tenemos a Kega Murray, que es un jugador hecho maduro, totalmente práctico para llevarlo a la guerra al 100%. Y un jugador que hemos visto que es uno de los jugadores que más triples anota en toda la temporada de NBA. Y un jugador que poco a poco va dando pasos hacia adelante. Luego tenemos a Balik Mon. Decirme dos o tres jugadores mejor que él saliendo desde el banquillo. Prácticamente nadie forma un tándem perfecto con De Aaron Fox y es prácticamente el otro titular que no está en el quinteto. Con esa presencia te aseguras tener ya un banquillo muy competitivo. Pero es que no es solo eso. Trail Lies me ha dado buenas sensaciones. Siempre es un 4 que tira bien de 3 que puede aportar. Hazle el Slem para lo poco que descansa Don Manta Sabonix. Es perfecto. Tenemos a McDaniels que va a aportar esa defensa que necesitaba el equipo. Luego tenemos a Keonellis para intentar un poco frenar la sangría que puede llegar a sufrir la defensa de los Kings en la zona exterior. Es un defensor exterior espectacular. Además, poco a poco. Y sobre todo en la parte final de la temporada del año pasado terminó muy bien en cuanto a la ofensiva. Poco a poco asumiendo más responsabilidad y sobre todo estando acertado. Y en definitiva un equipo que va a jugar a las mil maravillas con un gran entrenador como es Brown. Y con un equipo y un concepto y una identidad clara. Espero mucho de los Kings. Creo que se van a clasificar para playoff. El suelo sería play-in y si tienen mala suerte quedarse fuera. Pero creo de verdad que van a hacer un buen papel este año. Van a colarse la parte alta de la clasificación. Van a dar mucho que hablar. Y a ver si rompen. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo para esta primera temporada. A ver si rompen la barrera de no ganar una primera ronda de playoff desde hace más de 20 años. Clasificarse entre los cuatro mejores del oeste. Consideraría que ha sido un éxito rotundo para una franquicia que históricamente hablando hemos dicho es de las peores del siglo XXI. Dicho esto, como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y nos vemos con muchísimo más. Un besito y adiós.